Mi emprendimiento Llegué a Madariaga hace 8 años Me vine de Ostende, que vivía allá Y empecé a cursar en distintas partes de Bellas Artes Y un día me enteré que había curso de carpintería Que amo esas cosas Y bueno, hice dos años en formación profesional Me recibí de práctica en carpintería Aprendí un poco más de lo que nos enseñaban Porque soy media pespicaz para esas cosas Y me puse a fabricar mesas, sillones, cositas pequeñas Con lo que sobrante de las maderas Y con eso empecé a vivir O sea que hace 3 años que me dedico a esto Sabés que en nuestro curso éramos más mujeres que hombres Cada cual empezó con su emprendimiento Muchos en lo que era la base para su propio hogar Y bueno, yo al no venirme acá y estar sin trabajo Yo lo tomé como un oficio para trabajo Empecé con pequeñas cosas como huerteros Todo ese tipo de emprendimientos chicos A que después me pidieran cosas más grandes y aventurarme O sea que empecé sola Después le gustó a mis hijas, también me ayudan Ahora ellas no están Pero si yo necesito un emprendimiento un poco más grande Cuento con ellas Reciclamos de la base de plástico hasta latas Y bueno, y así empezamos Nos gusta muchísimo acá en Madariaga Lo que fue toda la planta de reciclaje Y empecé a reciclar yo muebles de palet rústico Que de todas maneras se usa muchísimo Costa Esmeralda Hemos llevado mesas Que a la gente le encanta todo lo que es rústico Ahora se está volcando mucho el mundo a lo que es reciclar Cuando nos mudamos acá fue difícil lo que era empleo O sea que cuando empecé en carpintería Empecé ideando cactuceros que son de distintas ramas Y fue mi primer trabajo Y así como eso la gente usa mucho lo que es huertos Huerteros de todo tipo Tanto sea colgantes como este tipo que ves acá Y empecé a publicar en Facebook Y a pedirme gente de Pinamar Y así hemos seguido La verdad que hasta ahora no te digo que es algo Muebles que se venden todos los días Pero que sí a la gente les encanta Los emprendedores somos gente que trabajamos Trabajamos mucho Le ponemos mucho amor a las cosas Y es algo que también nos ayuda Inclusive con esta pandemia que hemos tenido Yo a mí, gracias a Dios no me faltó el trabajo en la pandemia Siempre hubo alguien que apostó a comprar Muebles que se venden todos los días Muebles que se venden todos los días Muebles que se venden todos los días